Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y vamos a continuar con la parte número 2 de nuestro juego Y lo que vamos a ver ahora primero es lo siguiente Voy a hacer clic en la bandera verde, voy a presionar la tecla izquierda Y nuestro personaje principal comienza a correr, pero se sale del escenario Si presiono la tecla derecha, comienza a correr también y se sale del escenario Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a evitar que se salga de la escena Voy a detener el juego y vamos a comenzar Primero vamos a ir al bloque de eventos Ya que al momento de presionar la bandera verde Siempre se va a mostrar Bloque de apariencia Mostrar Y al inicializarse el juego Va a aparecer Con el primer disfraz Y vamos a ir acá a disfraces El primer es Run 1 Entonces acá vamos a seleccionar Primer disfraz Run 1 Y Que esté en esta posición Por ejemplo X23 Y menos 75 Y vamos a buscar acá Movimiento Ir a X23 Y menos 75 Además Por siempre Si toca un borde Va a rebotar Y con esto vamos a evitar Que salga del escenario Vamos a ir entonces al bloque de control Vamos a arrastrar este bloque por siempre Nuevamente bloque de movimiento Y buscamos el Siguiente Si toca un borde Rebotar Voy a hacer clic en la bandera verde Y vamos a comenzar a correr hacia la izquierda Y como ves Ahí ya no se sale del escenario Con esto evitamos Que se salga Y voy a Detener el juego Vamos a hacer clic nuevamente en la bandera verde Y como ves entonces Aparece en esta posición Que es X23 Y menos 75 Ahora si queremos que aparezca Al medio del escenario Solamente vamos a cambiar acá X puede ser Menos 13 Y menos 74 Esta es la primera parte Y ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a agregar Un nuevo personaje Que es la manzana Y vamos a hacer que comience A desplazarse Hacia abajo Y aparezca en una posición aleatoria De la escena Y vamos a agregar un objeto Vamos a elegir un objeto De la galería Vamos a seleccionar La manzana Y tamaño Vamos a reducir su tamaño A 60 Y vamos a ir Al bloque de eventos Ya que al momento de Hacer clic En la bandera verde O presionar la bandera verde Primero Siempre La variable puntos Y vamos a ir a variable Se va a fijar En cero Y aquí Seleccionamos Puntos Y listo Pero también necesitamos Que la manzana Siempre Aparezca en una posición Aleatoria En la escena Y vamos a ir Al bloque de movimiento Y vamos a correr Este bloque Que dice Ir a posición Aleatoria Además Va a aparecer Siempre En la parte superior Del escenario Y para ello Vamos a ir A bloque de movimientos Y vamos A correr El de Cambiar Cambiar Y Vamos a poner Acá 180 Vamos a hacer clic En la bandera verde Para ver Cómo está quedando Nuestro juego Ahí como vemos Entonces aparece Siempre En una posición Aleatoria Del escenario Y vamos A hacer Lo siguiente Vamos a hacer Que la manzana Comience A caer Y para ello Vamos a ir Primero Al bloque Control Ya que esto Lo va a hacer Por siempre Y vamos A buscar El que dice Cambiar Para ello Vamos a ir A movimiento Cambiar Y En menos 5 Y acá Vamos a escribir Menos 5 Y voy a hacer Clic En la bandera verde Y ahí Comienza A caer Y ahí Nuevamente Comienza A caer Pero Tengo que estar Siempre Haciendo Clic En la bandera verde Ahora lo que vamos A hacer Es que Al momento De comenzar O cuando Comienza A descender A caer La manzana Cuando llegue A esta Posición Que es La posición Y vertical Menos 170 Nuevamente Se fije En una posición Aleatoria Del escenario Y se vuelve A fijar En 180 Que es Acá La posición Superior Entonces Aparezca En la posición Superior Para ello Vamos a Ir al Bloque de Control Y acá Una condición Si Vamos a ir A operadores Matemáticos Vamos a buscar Este de Menor Si La posición En Y Movimiento Y vamos A buscar Posición Acá Posición En Y Es menor A 175 Donde va A desaparecer La manzana Más o menos En esta posición Vamos a poner Menos 170 Nuevamente Va a ir A una posición Aleatoria Movimiento Posición Aleatoria Y se va A volver A fijar Entonces Acá Vamos a Poner Bloque De Movimiento Fijar Y En la parte Superior Que es 180 Vamos a hacer Clic en la bandera Verde Y comienza A caer Una manzana Comienza A caer Otra manzana A descender Y así Entonces Nuestro Personaje Principal Tiene que correr Y colisionar Y a la vez Cuando colisiona Con una manzana Vamos a Obtener Un punto Y Eso lo vamos a ver En la siguiente Lección Nos vemos Un abrazo Marisol Clic en la